Hola chicos, buenas noches. En este video vamos a conocer cómo se realiza el análisis de la gráfica de una función. En videos previos aprendimos que una función es la relación entre dos variables, la variable dependiente y la variable independiente. Ponemos un ejemplo fácil, área de un círculo es igual a pi por red del cuadrado. Aquí observamos que están las dos variables, la variable dependiente, que en este caso sería el área del círculo, y la variable independiente, que sería el radio, en términos fáciles. Yo necesito del radio, que es mi variable independiente, para poder calcular el área del círculo. Yo no puedo tener el área del círculo solamente por arte de magia, necesito un cálculo. Y en ese cálculo está involucrado mi variable independiente. ¿Ok? Muy bien. Pero nosotros aprendimos a calcular valores de unas funciones. Estos fueron los videos previos que ya les había enseñado. Pero no conocemos realmente cómo se comporta una función. Una función, siempre para poder analizarlo, es esencial ver una gráfica o poder graficar tal función para ver cómo se comporta. Ahora, vamos a poner un ejemplo. Nosotros podemos ver que cuando empezamos en pandemia, nosotros teníamos el miedo porque no teníamos vacunas contra el COVID-19. No había medicamentos que ayudaran. Bueno, a lo mejor ayudar sí, pero que no combatieran tal virus porque era algo desconocido. Entonces, ¿qué hizo la población médica? Los endemiólogos, toda la gente involucrada de toda la población que estaba infectada por el COVID-19 tomó solamente una muestra para poder analizarla y llegar a una conclusión. ¿Qué antígenos tiene qué antígenos tiene, qué cosas podemos nosotros hacer para poder remediarlo, vacunas para poder contraatacar, ¿me entienden? O sea, para que nuestro sistema inmunológico pudiera combatir tal virus. En el caso de las funciones, lo que se hace para observar el comportamiento es de los números racionales o números en general, porque sabemos que nosotros ocupamos valores numéricos para poder calcular el valor de una función. Pero nosotros lo que vamos a hacer es, de los números existentes, vamos a tomar una pequeña muestra, que en este caso sería un pequeño intervalo, ¿sí? Una pequeña cantidad de valores para poder observar cómo se comporta la función con tales valores, ¿ok? Entonces, para entrar a tema, las funciones tienen diferentes clasificaciones. En el video anterior vimos tales clasificaciones. Están las funciones lineales, están las funciones cuadráticas, cúbicas y raíces, ¿ok? Esas son las cuatro que en este parcial vamos a aprender a realizar, ¿ok? Muy bien. La función que ven en pantalla, y igual a 3x menos 1, es denominada una función lineal. ¿Por qué? Fácil. Porque mi variable independiente tiene exponente de 1. Cuando yo vea funciones en donde mi variable independiente tiene exponente de 1, yo tengo que saber que, por clasificación, es una función lineal. Maestra, ¿y a qué se refiere con lineal? Quiere decir, este tipo de funciones, cuando la variable independiente tiene de exponente 1, tienden a dar gráficas, ¿sí? En las cuales, al momento de tú verla o observarla, aparecen en forma de línea recta. Y ahorita vamos a ver el ejemplo en este caso. Pero antes de entrar a tema para poder graficar, tú necesitas delimitar tu muestra. ¿Se acuerdan que les había dicho que cuando las vacunas agarraron una muestra, y esa muestra va a ser un intervalo que tú vas a poder elegir o decidir? Muy bien. Como yo les había dicho que tenemos que tomar una muestra, nosotros, en este caso, para saber cómo sacar nuestra muestra apropiadamente, vamos a determinar un intervalo de entrada. Este intervalo de entrada tú lo vas a elegir. Mi recomendación, trata de que tu intervalo contenga valores negativos y valores positivos. En este caso, yo puedo decir, muy bien, yo tengo mi recta numérica. Porque recuerdenos que una recta numérica, y podemos observar los números positivos, el cero y los números negativos, ¿ok? Entonces, ¿qué parece como la que se presenta a continuación? Vamos a hacer nuestro intervalo de entrada. Puedo elegir yo, ¿sabes qué? Tengo ganas de ponerle menos cuatro como el valor más pequeño, porque recordarán que en un intervalo tienes que dar un valor de entrada, o el valor más pequeño, el límite inferior, y un valor más grande, que sería el límite superior, o sea, ¿de qué punto voy a iniciar y en qué punto voy a terminar? En este caso, el límite inferior sería el menos cuatro, ¿y qué les parece si le ponemos tres acá? ¿Sí? En límite superior. ¿Cómo abreviaríamos nuestro intervalo? Acuérdense que un intervalo se puede abreviar de la siguiente forma. Corchete menos cuatro coma tres, corchete. ¿Qué estoy diciendo? Yo esta función que está aquí la voy a analizar de menos cuatro a tres, ¿ok? Si se dan cuenta, lo estoy poniendo con corchetes, por lo tanto es un intervalo cerrado. ¿Cuál es la diferencia entre los intervalos? Ya lo había dicho en algunos de los videos anteriores, pero lo recalco para que no se nos olvide. Un intervalo cerrado es cuando los límites de mi estudio, en este caso como el menos cuatro y el tres, sí son considerados para mi estudio. O sea, sí voy a tomar esos valores. Mientras que si yo pongo paréntesis, estoy hablando de un intervalo abierto. Entonces, cuando es un intervalo abierto, no se consideran los límites, ¿sí? Si pondríamos o si pusiéramos en este caso mi intervalo, hablando en vez de ponerlo como un intervalo cerrado, como abierto, ¿sí? Porque este sería cerrado y el abierto sería menos cinco coma cuatro. ¿Por qué, maestra? ¿Por qué menos cinco? Porque el menos cinco no lo voy a contar para mi estudio. Entonces, voy a contar el que sigue, que sería menos cuatro. Y, de igual forma, en el caso del límite superior, yo veo que el cuatro, como tiene corchete al final, estoy hablando que el cuatro no va a entrar dentro de mi estudio. Maestro, ¿y esto para qué lo vamos a ocupar? No se preocupe, lo vamos a ocupar casi al final, y por eso se los digo, ¿ok? Entonces, en este caso, nosotros vamos a hacer nuestro intervalo de entrada. Bien, una vez que nosotros tenemos nuestro intervalo de entrada, lo que vamos a hacer es calcular el valor de la función con cada uno de los valores de mi intervalo, o sea, de menos cuatro a tres. Bien, si ustedes observan, lo que nosotros vamos a hacer es una tabla como esta, una tabla de X con Y, ¿sí? Donde nosotros los valores de mi intervalo, que son de menos cuatro a tres, los voy a ordenar de menor a mayor. Por eso va menos tres, menos cuatro, menos tres, menos dos, menos uno, cero, uno, dos y tres. Así como se ve en la entrada. Muy bien. Una vez que tú ya ordenaste tus valores de X, lo que vas a hacer es con tu función inicial, que es esta que está aquí, vas a calcular cuánto vale la función al ponerle a la variable independiente los valores que están en la columna anterior. Una vez que nosotros ya calculamos los valores, y voy a explicar cómo se calculan, que previamente ya lo vimos. Si ustedes se dan cuenta, nuestra función de 3X menos uno, lo que hice fue sustituir el valor de X. Si ustedes se dan cuenta, en nuestro primer, digamos, en nuestro primer resultado, a 3X menos uno, en lugar de X, puse menos cuatro. Entonces, luego ocupé aritmética. 3 por menos cuatro es menos doce. Menos doce menos uno es menos tres. Y así tuvimos que hacer cada uno de los valores que yo elegí poner en mi intervalo para este estudio, o sea, para esta muestra. Una vez que tú obtienes los valores de Y, déjenme recordarles algo, como dijimos que vamos a graficar, quiero que observen algo. Como tenemos valores de X y Y, ya obtenemos un punto que podemos poder graficar en un plano cartesiano, o en un eje de coordenadas también. ¿Ok? ¿Qué son estos? Ok. Una vez que nosotros ya definimos cuáles son los puntos, que si se dan cuenta, técnicamente es valor de X, valor de Y, y así obtienes tu punto, el cual vas a graficar en una recta numérica. Nosotros, al momento de graficar, y quiero que lo vean ustedes, observamos que da una línea recta. Fíjense, el primer punto era menos cuatro como menos tres. Aquí tenemos el punto. Menos cuatro en X, con menos trece. Por eso dio aquí abajito. Luego, menos tres con menos diez. Luego, menos dos con menos siete. Luego, menos uno con menos cuatro. Una recta lineal. Por eso se dice que cuando una función tiene mi variable independiente, exponente de uno, siempre me van a dar una línea recta. Maestra, siempre va a dar una línea recta, así como está la forma. No, también te puede dar hacia el otro lado. O sea, me refiero, puede ser de una forma vertical, horizontal, así transversal como está en esta gráfica, ¿sí? Pero siempre va a ser una línea recta, ¿sí? Entonces, una vez conociendo el tipo de gráfica, voy a hacerles ver algo. Y se los había comentado. Ok. Lo que vamos a hacer nosotros es delimitar el intervalo real de la función, ¿sí? Recordamos que hace un momento nosotros dijimos que ocupábamos un intervalo de entrada. Era una muestra, ¿sí? De todos los números existentes, solamente agarré una pequeña cantidad, una muestra, que fue de menos tres a tres para ver cómo se comportaba esa función. La pregunta sería, maestra, ¿son los únicos números que les puedo dar? Si tú ves la gráfica y la analizas, no creo. Porque si tú llegas a observar, a medida que vayan aumentando los valores de x, recordemos que el eje de coordenadas x es aquí y aquí es el eje de coordenadas de y, al ir aumentando valores o haber puesto más puntos o más valores, en vez de hacer de menos tres a tres o menos cuatro a tres del intervalo de entrada, lo hubiera dado de menos diez a quince. De todos modos, la gráfica yo veo que en este caso va subiendo. A medida que le voy dando más valores o valores positivos a la x, o sea, que vaya hacia este rumbo, yo veo que la gráfica o que en este caso la línea va, pero de subida. ¿Ok? Entonces, esto me hace ver que yo le puedo dar todos los valores positivos a la variable independiente y van a arrojar un resultado en mi variable dependiente de y. al mismo tiempo, observo que también si yo le doy valores negativos, negativos a las x, va a ir arrojando valores, o sea, le puedo dar más valores menos seis, menos siete, menos ocho, menos veinte, pero que estén dentro de mi rango o dentro de mi intervalo, en este caso, me van a salir resultando valores. entonces, nosotros para poder observar y analizar la gráfica de esta función, veo que no importa si le doy valores, los valores positivos que yo quiera a x y también valores negativos de x, siempre voy a contar con un resultado de mi variable dependiente. entonces yo puedo decir x, su intervalo va a ser de menos infinito a más infinito. Maestra, ¿por qué lo pone como intervalo abierto? Fácil, porque no conozco el valor del infinito. ¿Se acuerdan que yo les decía cuando habíamos visto lo de los intervalos de entrada? ¿Por qué nosotros ponemos un intervalo de entrada como un intervalo cerrado? Porque solamente estoy delimitando ciertos valores, pero al momento de poner un intervalo abierto como lo vemos aquí, estoy hablando de que sí, es todo lo que se encuentre dentro de menos infinito a más infinito. Como no conozco los valores reales o los números, el número real existente o el máximo que hay o el mínimo que existe, por eso ponemos nosotros inferencia en esto. Entonces, aquí en este caso, este intervalo que ustedes ven aquí es el intervalo del dominio. ¿Por qué, maestra? Fácil, porque tú eliges qué valores le vas a poder dar a la variable independiente. No te están diciendo no, es que necesites hacer un cálculo para saber qué valores le vas a dar a la variable independiente. En este caso, no, porque tú tienes el dominio de los valores. Entonces, para y, si ustedes observan al igual forma, al momento de haber puesto valores en x y que sí hacen que mi gráfica siga aumentando o disminuyendo, eso me quiera dar a entender que me dio resultados en el eje de las y. Por lo tanto, yo observo que también la gráfica va en crecimiento para el eje de la y. Por lo tanto, aquí en este caso el intervalo sería así. ¿Ok? Y este sería mi intervalo del rango. ¿Por qué? Dominio que yo, dominio, el eje de las x, valores que yo decido otorgar. rango, el alcance de los valores de entrada, o sea, de la variable independiente. Esa, ¿cómo se calcula? Únicamente mediante una función, mediante operaciones algebraicas o aritméticas en las cuales interviene mi variable independiente para poder obtenerlo. ¿Ok? Entonces, en este caso, estos serían los intervalos reales de esa función. ¿Qué quiere decir? Yo puedo darle el valor que yo quiera a mi eje de las x o a mi variable independiente, tanto positivos como negativos, y siempre va a dar un resultado en el n y, o sea, en mi variable dependiente. ¿Ok? Entonces, para hacerles un resumen, siempre las funciones lineales, número uno, me dan gráficas de líneas rectas, así como estamos esta, y siempre tienen este tipo de intervalos, siempre. ¿Ok? Perfecto. Vamos ahora con otro tipo de funciones. Esta función que está aquí no se llama lineal, x cuadrada menos uno, esta se llama cuadrática. ¿Ok? ¿Por qué? Porque veo que mi variable independiente está elevada al cuadrado. ¿Vamos a ocupar el mismo intervalo de entrada? Maestra, ¿puedo cambiarlo? Sí, no hay ningún problema. Mi recomendación agarra valores negativos, el cero y valores positivos. Por eso, ahorita, como estamos explicando, pues vamos a darle los mismos valores de intervalo. Vamos a agarrar el mismo intervalo, pero ya tenemos otra función diferente. ¿Ok? Vamos a realizar los mismos pasos que hicimos en la función anterior. ¿Ok? Realizamos el mismo procedimiento. Se elige un intervalo de entrada, luego, ya que tengo el intervalo de entrada, calculamos el valor de la función con cada uno de los valores de ese intervalo, que ya lo vimos aquí, y luego lo vamos a graficar. La gráfica quedaría algo así. Si ustedes se dan cuenta, al momento de ser cuadrática, siempre da una curva. Siempre. ¿Ok? En posiciones diferentes debido a la función, pero siempre ocurre este tipo de funciones o este tipo de gráficas. ¿Se acuerdan? En la lineal era, si veía que mi variable independiente tenía exponente de uno, era una línea recta, siempre. Pero, ¿qué ocurre aquí? Cuando mi variable independiente está elevada al cuadrado, siempre me tiende a dar una gráfica con una curva. ¿Por qué? Quiero que analicen ustedes, vean bien, menos cuatro al cuadrado menos por menos más cuatro al cuadrado dieciséis. ¿Qué ocurre? No importa el valor si le doy al valor de x un valor negativo o un valor positivo, como se está elevando al cuadrado, siempre me va a dar un valor positivo. ¿Ok? De esa operación. Entonces, es por eso que si ustedes se dan cuenta, hay una coincidencia. ¿Cómo que coincidencia? El valor cuando da menos tres y cuando da tres, es el mismo. El valor de menos dos con el de dos es el mismo. El valor de menos uno con el de uno es el mismo. ¿Por qué? Por ese cuadrado que está ahí. ¿Ok? Entonces, la función o la gráfica de esta función quedaría de esta forma. ¿Cómo vamos a hacer nuestro intervalo general maestra? Ok. Fíjense, vamos a empezar. Para x, técnicamente, no cambiaría la forma en la que nosotros hicimos los intervalos. Elegimos cualquier cantidad de valores, no hay ningún problema, pero yo me doy cuenta que si le sigo dando valores a x, o sea, hacia acá y también hacia acá, veo que la gráfica de esta función va para arriba. ¿Ok? Por lo tanto, sí queda mi intervalo de dominio de menos infinito a infinito. ¿Pero qué ocurre con el intervalo de y? Maestra, ¿va a ser igualito que el anterior? No. ¿Por qué? Analiza la gráfica. ¿Cuál es el valor más pequeño que se obtuvo de y? Este valor que está aquí. En medio donde funde y luego va a repuntar, ese es el valor más pequeño que tuvo y. Más pequeño. Porque de aquí yo veo que la gráfica va para arriba. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos aquí a los valores que nos dieron y digo, muy bien, ¿cuál fue el valor más pequeño que me dio y? Menos uno. Por lo tanto, aquí yo voy a poner, y aquí lo había puesto erróneamente, voy a poner intervalo menos uno. Maestra, ¿por qué puso cerrado de corchete? Porque yo no veo que haya valores más pequeños que menos uno. O sea, no me dieron. Entonces, ahí estoy cerrando diciendo, ese es el último valor que va a existir de y, el más pequeño, en esta función. Pero como yo veo que de aquí va para arriba y no sé hasta dónde va a poner esta función, aquí sería más infinito. ¿Ok? De acuerdo de la función o de la gráfica de la función, es como yo voy a elegir el intervalo de cada uno de los, de las variables. Tanto de la variable independiente, que es el dominio de la función, como el del rango. En el examen yo te puedo poner la gráfica y te digo, ¿sabes qué? Quiero que me calcules o quiero que me digas cuál es el intervalo real del dominio de esta función. No tienes que ver todos los cálculos, te vas a la lógica y dices, a ver, yo veo que es una función cuadrática. para las cuadráticas siempre el valor de mi dominio es de menos infinito infinito porque le puedo dar cualquier valor. Obviamente que solamente esté afectada tu función por x al cuadrado, o sea, me refiero que tenga el cuadrado y no haya otra operación como una raíz. Sí, puede haber sumas, restas, puede haber divisiones, no hay problema, pero en el caso preciso de las funciones cuadráticas, acuérdate, siempre va a haber una curva. Entonces tu variable independiente puedes darle cualquier valor, por eso siempre va a dar de menos infinito a infinito, pero de tu rango o de y, ahí hay un parón, ahí hay una diferencia entre la función anterior que era la lineal y la cuadrática. ¿Cuál? Fácil. Observamos que hay un valor pequeño o el valor más pequeño se muestra o hay un límite inferior de datos que va a dar el resultado para el eje de las y. ¿Ok? Así de sencillo es este. Bien, aquí les muestro, por ejemplo, ocupé el mismo intervalo, el mismo intervalo de menos 4 a 3, pero si se dan cuenta esta es una función cúbica. ¿Por qué? Porque nuestra variable independiente está elevado al cubo. este tipo de funciones o de gráficas da las funciones cúbicas. Si se dan cuenta de esa forma, te puede dar también de la otra forma como así. ¿Ok? Es muy común. Mismos pasos que resolviste o que tuviste que hacer para las anteriores, de elegir un intervalo, luego calcular los valores de cada una de las variables dependientes, o sea, de tu función, le das los valores, luego graficas, te queda la gráfica así. Muy bien. ¿Cómo daría yo realmente el valor del intervalo? Bueno, tiene una ventaja de algo. Este tipo de funciones es igualita que una lineal. ¿Por qué? Veanlo ustedes. Yo veo que esta va para arriba y yo veo que va para abajo. Pero ya no es una línea recta. Hay curvas. ¿Ok? En este caso yo veo que si le sigo dando valores a x, esto va para arriba. Y si le sigo dar valores negativos, de la misma forma. Bien, así que vamos a explicar la última o el último tipo de funciones, las cuales con raíces. Para mi punto de vista son las más sencillas. les voy a explicar. Para conocer cómo resolver apropiadamente las funciones o graficar una función que contenga una raíz, hay que acordarnos de la teoría de las raíces. Las raíces es cuando nosotros un valor numérico lo dividimos en dos números o dos términos, vamos a ponerlo de esta forma, los cuales tienen que ser exactamente iguales en cantidad y en signo. entonces al momento de multiplicarse entre ellas se tiene que dar el primer valor al cual le tuviste que haber dividido esos dos. En otras palabras, tengo nueve, raíz de nueve es tres porque yo sé que tres por tres me dan nueve. Si se dan cuenta es misma cantidad que es tres por tres y aparte tienen signos iguales porque tres por tres sean positivo o positivo me da resultado positivo o puede ser menos tres menos tres porque sé que va a dar positivo también. Ahí ocupamos la ley de los signos. Signos iguales si los multiplico me dan positivo. Signos diferentes me dan negativo. Pero ¿qué ocurre aquí? Regla o ley que tenemos que saber de las raíces. Para las raíces no puedes jamás sacar raíces negativas. Si tú en calculadora intentas poner menos raíz, sacarle raíz a menos cuatro así tal cual, te va a marcar error. ¿Por qué? Porque no existen raíces negativas. No existe la posibilidad de que dos números con el mismo signo te den negativos. Jamás. Que yo sepa signos iguales positivo. Más por más, más. Menos por menos, más. Entonces, al no poder, aquí te da como que un, este, no advertencia, pero te da una ayuda para saber hasta dónde vas a poder calcular valores de X. O hasta dónde vas a encontrar valores de X o hasta dónde vas a calcular valores de X. En este caso, yo, al momento de querer graficar funciones con raíces, fíjense qué hago. Vamos a acordarnos, les dije que no pueden haber raíces negativas. Entonces, tengo que saber cuál es la raíz más pequeña que existe. En este caso, es la raíz de cero. Yo sé que la raíz de cero la pones en tu calculadora, te va a dar cero, pero es un valor. ¿Ok? O sea, sí existe. Dentro de un punto de mi, digamos, de mi plano cartesiano sí puedo poner el cero, pero un valor inexistente no, no lo puedo poner. Entonces, en lo particular, para realizar la gráfica de la función, tengo que entender una cosa. Al momento de haber raíces, ¿sí? En tu gráfica jamás vas a encontrar valores de Y en la parte negativa. negativa. ¿Qué quiere decir? Aquí tengo mi plano cartesiano. Yo, con funciones que tengan raíces, jamás voy a llegar a tocar ni este, ni este punto, ni en esta sección. ¿Por qué? Porque, como les expliqué, la Y se obtiene de sacarle la raíz a X-2, pero yo ya sé que no pueden existir raíces negativas, por lo tanto, nunca voy a tener una respuesta de un valor de Y negativos. Entonces, no voy a irme a la parte de abajo de mi plano cartesiano, ¿ok? O a estos dos cuadrantes que están ahí. Pero, lo que vamos a encontrar nosotros es ver hasta dónde va a dar un resultado. Y yo les había dicho que es encontrar la raíz más pequeña que existe, es raíz de cero, ¿ok? Entonces, lo que vamos a hacer nosotros lo que vamos a hacer nosotros es encontrar qué valor le tengo que dar a X que está en esta función, voy a ponerle la función bien marcada para que la vean, qué valor le voy a dar a X a Y para que al restarse con 2 me dé cero. Es muy obvio, ¿verdad? Yo sé que si a Y perdón, que si a X voy a poner la función como lo hemos visto, mi función con respecto a X, pero en este caso le voy a poner le voy a poner valor de 2, yo sé que si le doy el valor a X de 2 positivo, me va a dar raíz de cero igual a cero. Entonces, tú dices, muy bien, ya conocí qué valor de X me va a resultar cero para mi variable dependiente. entonces, si nosotros lo queremos apreciar gráficamente, si lo queremos apreciar gráficamente, déjenme ponerlo bien porque no se ve bien, gráficamente, yo sé que cuando X sea 2, mi resultado de Y va a ser cero, por lo tanto, el punto va a estar aquí, va a cortar el eje de las X. Maestra, una pregunta, ¿las raíces siempre llegan a cortar el eje de las X? Sí, siempre, ¿sale? Porque siempre vamos a intentar buscar hasta qué punto me va a dar un resultado en Y. Maestra, ¿pero por qué las funciones anteriores no pasó eso? Porque las funciones anteriores tenían potencias y las potencias es para aumentar valores, pero aquí tenemos raíces y las raíces simplemente te acortan ciertos valores. En este caso, la raíz me está diciendo, mira, te funciono de tales valores, pero tales otros valores no me los puedes dar, no me puedes dar ningún valor que yo tenga que sacar la raíz y que sea negativo porque no existe. O sea, hay ciertas reglas en aritmética que tenemos que saber. Entonces, en este caso, yo sé que en mi gráfica de la función, primero, yo sé que con 2 me da un valor de 0, o sea, hasta ahí me va a dar el resultado. Si yo le llego a poner, no sé, pero ahora les voy a explicar. Una vez conociendo cuál es el valor que en la respuesta, ya para calcular el valor de Y me da 0, ahora tenemos que buscar la dirección de esta función. ¿Cómo que la dirección, maestra? No la entiendo. Sí, si mi función va hacia este lado o si va hacia el otro lado. ¿Sí? Muy bien. Y ahora, ¿cómo saberlo? Les voy a enseñar mi fórmula más sencilla de hacerlo. Lo que van a hacer ustedes es, tú ya sabes que con el número 2 te da 0. Intenta hacer, sacar la función, el valor de la función, con un número antes del 2, que sería el 1, y con un número después. Vamos a sacarlo. Primero, con un número antes. Si le pongo valor, vean dónde está la X, de 1, ¿aquí qué me da? menos 1. Esto no existe. Entonces, ¿qué quiere decir? Mi función no va a ir para acá. No va a ir, ¿por qué? Si le pongo valor de AX, de 1, no existe resultado para Y. Por lo tanto, esto me hace ver a mí. ¡Ah! Entonces, si yo le pongo valor de 3, 3 menos 2, es igual a raíz de 1. Ah, mira, raíz de 1 sí tiene raíz, es 1. Por lo tanto, yo sé que mi función va así, al otro lado. ¿Qué quiere decir? Que va a ir 3, 4, 5, y me van a dar valores para graficar. Entonces, ¿esto qué me ayuda? A que tu intervalo de entrada sea más exacto y que sea más real. Entonces, ¿tú qué vas a hacer? ¿Yo qué haría? Como yo ya observé, ah, bueno, yo ya sé que este es mi límite inferior, por lo tanto, voy a poner intervalo, o bueno, corchete, porque es un intervalo cerrado, en 2, y vamos a darle a otros valores. ¿Les parece si les damos de aquí al 7? ¿Sale? Y vamos a graficar. Recuerden, vamos a hacer el mismo procedimiento de siempre. Muy bien, aquí con la ayuda del Excel hice la gráfica. Fíjense, los valores que le di a x, a partir de donde yo sé que me dio 0, que fue el valor de 2. ¿Sí? Y si ustedes observan la gráfica, quiero que la anoten, ¿ok? Si yo le llego a dar valor de 1, ponle que aquí le doy 1, vamos a analizarlo, vamos a darle valor de 1. No 21, vamos a darle 1 nada más. ¿Qué ocurre? Me da error. ¿Por qué? Porque no hay raíces negativas. ¿Ok? Entonces, en este caso, nosotros observamos la gráfica. Quiero que la observen. Aquí notamos que en el punto 2, exactamente en el punto 2, ¿sí? Ahí es donde mi, mi, este, mi función empieza a dar valores para y. pero yo noto que no puedo ocupar ni el 1, ni el 0, ni ninguno de los otros valores negativos porque sé que me va a dar error en la calculadora o no me va a dar un resultado y no voy a poder graficar. Entonces, aquí vamos a la idea de no a todas las funciones les puedo dar todos los valores. A las raíces y mucho más razón con las raíces tienen este freno de mano. Yo le pongo de esta forma. ¿Por qué? Porque al momento de saber que no existen raíces negativas indica que hay ciertos valores que no pueden formar parte de mi estudio. Ahora, ¿cómo yo pondría la función? O bueno, el intervalo real de la función. Es muy fácil. Fíjense. Para x yo les digo de una forma. Ubíquense en dónde está. ¿Qué punto es ese? Si yo veo el punto aquí, el primer punto, sería 2 con 0. Este es de x y este es de y. ¿Ok? Entonces, yo aquí puedo poner muy bien como aquí inicia mi función, aquí empiezo a obtener valores de y. Pero yo veo que va para allá. ¿Por qué? Veo que crece hacia más infinito en x. Entonces, aquí yo puedo decir muy bien, empieza en 2 y se va a más infinito. Vámonos con la y. Con la y, agarra el valor que te dio aquí. Sabes que el valor más pequeño que se obtuvo en y, ¿cuál fue? Cero. Porque es este que está aquí. Y el valor más grande, como veo que está aumentando hacia arriba, es más infinito. Y ya terminé. Eso es todo. Así se analizan las gráficas de estas funciones. Mi recomendación, siempre sigan los pasos. Número 1, determina qué función es. Si es lineal, si es cuadrática, si es cúbica o si son raíces. Vete imaginando la gráfica. Lineales es una línea recta. Cuadráticas de cuadrado es una curva. Cúbicas es una curva, pero es una como media curva. Se parece como a la lineal, como que tiene una parte lineal y una parte cúbica. Sí, pero acuérdense, la cúbica se comporta igual que la lineal en los intervalos. La gráfica obviamente me da como si fuera una S, algo así medio raro, pero sí, esa es la cúbica. Y las raíces, vean las gráficas, siempre van a tocar el eje de las X, ¿sí? Y se dice se va a cortar el eje de las X. ¿Por qué dice cortar? Porque hasta ese punto va a dar valores. Después ya no va a haber. O en este caso, antes, porque yo antes del 2 yo no puedo darle valores a X para esta función, pero sí puedo darle de 2 para los valores positivos. ¿Ok? Entonces, esto te va a ayudar bastante al momento de seguir los demás pasos, de elegir correctamente un intervalo en el cual tú vas a hacer como tu muestra principal y después ese intervalo lo metes en una gráfica de X contra Y o tabla en la cual vas a calcular los valores de las funciones con esos valores que elegiste en tu intervalo y una vez obtenidos los valores de Y lo graficas. Y una vez graficando, checas la gráfica y te vas acordando del estilo de intervalos de las gráficas. ¿Por qué? Sabes que la lineal siempre para X y Y es de menos infinito a infinito, al igual que la cuadrática. Otra cosa, que la, perdón, que la cúbica, no cuadrática, cúbica, que la función cuadrática siempre me va a dar una curva y para X siempre va a ser de menos infinito a infinito pero para Y va a ser el valor más pequeño en donde se va la curva hasta donde llegó la curva, ¿sí? Y el valor mayor sería hacia dónde se va la curva, o sea, a la dirección de la curva, si es curva hacia arriba o es una curva hacia al lado porque hay diferentes tipos de curvas, ¿ok? y obviamente tenemos esta gráfica que es una función con raíz en las cuales vemos que siempre nos va a dar este estilo de gráficas, ¿cuál? En donde mi línea corta en el eje de las X o ahí inicia o ahí termina, ¿ok? Y eso va a ser todo por el video de hoy. Si tienen dudas, chicos, háganmelo saber mediante sus jefes de grupo para que yo pueda saber y ver y veo más ejemplos para que les pueda explicar. De todos modos, nos vamos a seguir viendo la próxima semana y voy a estar explicando de manera presencial cómo se realiza el análisis de la gráfica de la función, recordando que vamos a tener el examen el día 4 de marzo. Entonces, vamos a dejarlos aquí. Yo sé que fue un video muy largo porque son diferentes tipos de funciones, pero tenemos que aprenderlo. Así que vamos a dejar hasta aquí y espero verlos la siguiente semana. Hasta luego.